PEGI 18 ESCORPION ANDA SUELO Y LOS MEJORES NIDO KING YA ESTÁ EL 40, LO VOY A DEJAR ASÍ VA BASTANTE SOBRADO BUENO, NO MÁS QUE EN CUANTO A ATAQUE ESPECIAL Y VELOCIDAD DE ALKAZAM MEGAÑUN TENEMÁS TAQUE QUE ATAQUE ESPECIAL, TOCATE LOS COJONES TENEMÁS DEFENSAS QUE OTRA COSA ATAQUE ESPECIAL DE TEIFLOSION Y SU VELOCIDAD POR SUPUESTO UN VERON EN SU DEFENSA Y SU DEFENSA ESPECIAL SOBRE TODO Y BLASTOIS POS UN POQUITO DE TODO, MÁS EN CUANTO A DEFENSAS SON MIS 6 POKEMON Y CON ELLOS VOY AÍ, ASI QUE SIN MÁS DILACIÓN O DILACIÓN ESTE ES DE TIPO PSÍQUICO Y SE QUE ESTÁN TOTALMENTE RANDOMIZADOS PERO NO ME FIO BIENVENIDO A LA LIGA POKEMON PERMÍTEME QUE ME PRESENTE ME LLAMO MENTO LADO ME HE ENTRANADO POR TODO EL MUNDO PARA MEJORAR A MIS POKEMON PSÍQUICOS Y POR FIN ME HA ACEPTADO EN EL ALTO MANDO SOLO PUEDO SEGUIR MEJORANDO ¿DÓNDE ESTÁ NI BEA? VEN ES IMPOSIBLE QUE PIERDA PAM 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 5 POKEMON EL PRIMERO ES UN SNICE PUES MIRA ECHO BIEN QUITAR A NIDUKIN ACIÓRTALE A COLA FERREA SE HE REÍDO, ME BAJA MUCHO VA POR CULO PRINGAO GOLEM SI UN TERREMOTO SE CARGARÍA GOLEM PERO VAMOS A TIRAR DE BLASTOIS PERFECTO LA ZOOM POR 4 NOS CATINEMOS EN RECURSOS Y DEMOS SIEMPRE EL MEJOR GOLPE VA IL PLUMO ES MÁS DEFENSIVO QUE DEFENSIVO ESPECIAL TIREMOS A LA CAZAN POSTRITO LE HA DADO UN MÁS PS EN PSIQUICO O SEA UN MÁS PP EN PSIQUICO A LA CAZAN Y OTRO EN TERREMOTO A A NIDUKIN VAMOS A HACER UN PSICORRAYO NO PASO NADA PENSABA PENSA A LA CAZAN PENSABA DE VERDAD QUE QUE SE IBA CARGADO UN PSICORRAYO PINTÉMOSLE NO ME AFECTA ASI QUE BUEN NO IMPORTA YA ESTÁ TANGELA PERFECTO PARA TEFLUSION RODA FUEGO 41 PERFECTO EL PRIMERO NO ESTO ES INCREÍBLE AUNQUE HAYA PERDIDO NO CAMBIARÉ MIS PLANES SEGUIRÉ LUCHANDO HASTA SER EL MEJOR DE TODOS LOS ENTRENADORES Y AHORA SCORPY EXPERIMENTA TODA LA FUERZA DEL ALTO BANDO ESPERO QUE SE ME FUERA UN SIMIL PARAPÉ MI FAVORITO AQUÍ 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 TODO Vale, pues mal asunto Casi que estaba mejor humbrón pero bueno Bueno, si llueve pues no se puta madre la verdad Aunque eso me jode la síntesis pero bueno Ninters, pero ahora me viene genial Jaja, has cavado tu propia toma Cascado Vale Otro a la caza, ¿eh? Joder Están de moda Como tengo yo uno ¿Verdad? Este es mejor Ataque rápido Se lo cargará Sí Raidon Es que ni lo quema Vale Perfecto, ya está Para probar, solamente Ferraligator Pues obviamente va a salir Megaño Si lo encuentro Aquí estás Aquí estás Vale Ya está No me está haciendo falta Ni curarlos Pero ahora empieza El reto, de verdad Quedan todavía dos Y el campeón He probado contigo Todo lo que sé ¿Por qué me has cambiado la voz? Pero he fallado Bla, 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 bla Bueno Bueno, me voy a quedar Aquí agazapadillo Me voy a esconder por aquí En algún lugar Donde nadie me pueda ver ¿Por qué este árbol Está pegado al borde Y este otro no? Simetría, ¿eh? El que está un pelín Tocados, meganium Voy a usar una super poción Porque si no No veo otro momento Las pociones las guardo en el PC Dejamos a Typhlusion el primero Porque hay lava Ya está Soy Bruno del alto mando ¿Por qué todo les pongo acento a la tienda? No entiendo Este es un Este es un bestia Me entreno siempre al máximo Pachi Porque confío en nuestro potencial Por eso somos tan fuertes Resistirá nuestro poder No veo que tengas miedo Me pareces audaz Perfecto Vamos, Scorpio Te doblegarás ante Nuestro inmenso poder El poder de Escalería Y entonces Pues ya Ya empieza la batalla en viva Hellcross Perfecto Vale Chuparle Quagsire Uh Quagsire Aquí no tienes a absorber agua Pero igual Toma me gaño Whipping Bell Ni siquiera un Victreebel Asquerosa zorra De mierda Y Dodrío Para Dodrío Bozo Ojalá no tuviera avalancha Con Nidoquín o algo así Pero bueno No tengo nada contra volador Ni hielo Ni eléctrico Saquemos a Umbrem A ver cuánto Cuánto lo hacemos Venga Tenías que hacer Esa puta mierda ¿No? Bueno La valla dorada Este tío El picotador Me va a joder A me gaño No lo voy a sacar Hostia tío Me va a joder Un puto Dodrío Date Date Bien Pesado Vale Es porque Hombre no tiene mucho ataque Es Nissel Vale Subo a 42 Que los necesitamos Más nivel Especial Venga No es mucho Pero es algo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? Joder ¿Qué voz le he puesto? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo has podido perder Pachi? Me cago en la puta Voy a llamar a un chon Y te va a partir la cabeza No tengo de checir nada Venga Yo tengo derecho a curar A mis pobres Pokémon Que les ha dado una paliza El pobre Umbro Pero lo ha hecho bien Ha aguantado Como un campeón Voy a dar una paliza Voy a dar la hiperpoz A la Umbreon Y esta es Umbreon Aquí Y la otra super Se había dado a la Tiflosion Que ha hecho un gran trabajo Y como esta vez Tiflosion ha sido útil Que me ha sacado un Herkros Vamos a cambiar a A la Kazan ¿Por qué más rápido? Venga La última Y después el campeón Esta siempre me gustó Era una waifu Cuando era un niño Soy Karen De la alto mando Eres Scorpion Que gracia Me gustan los Pokémon De tipo siniestro Oh si Su naturaleza tan fuerte Y salvaje Como yo Me parece muy atractiva Como tú Oh si ¿Crees que podrás detenerlos? A ver que tal lo haces Envuelveme en tu Sensual oscuridad Vamos allá Venga Oh si Dámelo todo, lena Empezamos un poquito Un poquito más Pero no pasa nada Ya está Remontamos Keepmonchan Ahora sí Hostia No Hay que tirar De psicorrayo Ya no es efectivo Poliwyr Hay que tirar de Que hijo de puta Hay que tirar De psíquico Mop Venga Suerte Politoad Me ha ganado Un tío O sea Es que no hay otra Y no me hagas golpes críticos De gracia de mierda No haces bien Me gusta Eso es los entrenadores Oh lo he hecho bien Me ha dado su aprobación Sí Sí Pokémon fuertes Pokémon débiles Esa es la visión egoísta Que vive en todo el mundo Si el entrenador es bueno Deberías ser capaz de ganar Con sus favoritos Eso es verdad Me gustaría tú Me gusta tu estilo Sabes lo que importa Sí Sé qué haceré en cada momento Y dónde hacerlo Adelante El campeón te espera Pero nunca será más campeón Que tú Bueno dejamos de chorrada Ya Esto se pone ser ahí Vamos a ver A Meganyun Hace falta un restaura todo Y a la Kazan Algo Vamos a darle Un restaura todo Primero a Meganyun Nidoking tampoco está muy herido Esto cuánto curaba Todos los males 50 PS Y Alcazan tiene Vale Por favor Scorpi Haz las cosas ya bien 200 PS Esto es mucho Polvo energía Usar En Alcazan Parece amarga Ya sé que no le gusta Pero es necesario Me da miedo A la Kazan Alcazan es más rápido Se queda él Te estaba esperando Scorpi Sabía que tú Con tu habilidad Finalmente serías capaz De llegar hasta mí No necesitamos más palabras Debemos luchar para determinar Qué es más fuerte de los dos Como el entrenador más poderoso Y el campeón de la liga Pokémon Yo Lance El maestro dragón Acepto tu desafío ¡Soy Batman! ¡Soy Batman! ¡Uff! Me da miedo Bien, se hiere Flareon, por tu vida No falles No está confuso Vale Vale, hombre, lo tenemos jodido ya Tenía que ser una puta vaca La puta vaca de la muerte Tenía que ser Porygon 2 No A base de surf Vale Joder Primer legendario de la serie Tiranitar ¿Dónde estás, coño? No lo veía Lo juro Cuidado, ¿eh? Bastos está jodido Ferralegator Me gaño un te toca ¿Qué me toca? No, digo Igual hay suerte y le paralizo, ¿sabes? Pero no Me ha hecho mucho daño ahí Tío, de todos tiene que ser un puto Snorlax Tengo un problema Tengo un problema Tengo un problema Tengo un gran problema Tengo un gran problema Alakazanda aguanta un golpe cuerpo Y Snorlax tiene más defensa especial Así que Alakazanda en este combate No creo que pueda hacer nada Y no pienso perder al Alakazanda No lo compro Otro golpe cuerpo Y te influye un Kai Me gaño un más de lo mismo Umbron no está para nada Bastos está jodido Dios mío Hostia, chaval ¿Quién echaba de menos al fantasma? Vale Tendremos que confiar en Blastoise Objetos 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 Me pongo nervioso ¿Qué me ha hecho? ¿Un golpe crítico? Bueno, al menos Me estoy comiendo Una de críticos Que no lo veo ni venir ¿Pero qué me está haciendo? Desenrollar Vale Claro, era por eso Me estaba haciendo desenrollar No, no, no ¡Pero es extraño! No estoy enfadado por perder, porque si Batman y la justicia, la justicia siempre gana. ¡La perversión! ¡Sí, Scorpi! ¡Sí! De hecho, estoy contento. Estoy contento por haber presenciado tu triunfo. ¡No tienes igual! ¡Pum! ¡Cinco mil ahí! Ya está, ya me puedo ir de casinos y putas. Eres realmente fuerte, Scorpi. Tus Pokémon han respondido a tu fuerza, a tu fuerte naturaleza. Debes continuar fortaleciéndote con tus Pokémon. ¡Ah, no! ¡Tengo acabado! ¡Profesor Oak, si no fuera tan lindo! No te metas con él, que estaba mayor. ¡Ah, Scorpi! ¡Ha pasado mucho tiempo! Cada día eres más impresionante. ¿En qué sentido? En todos. Tu conquista de la liga ha sido fantástica y clave para conquistar mi corazón. Tu dedicación, confianza y amor por tus Pokémon lo han conseguido. Eh... Vale. Tus Pokémon también han estado increíbles. Han perseverado porque han creído en ti y en tu entrenamiento. ¡Felicidades, Scorpi! Vamos a entrevistar a la persona que ha ganado la liga. Esto va a ser pon... Esto va a ponerse demasiado feo. Scorpi, ¿puedes venir conmigo? ¡Esperadú! ¡Has hecho la entrevista! ¡Aaaaaaah! ¡Estáte quieto allá, Rosa! Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vine aquí. Aquí es donde honramos a los campeones de la liga por toda la eternidad. Hasta que se jode la máquina. O se apaga la luz. Vamos, se va. Se funden los plomos o hay un corte. Porque a veces se ponen de obras en la calle de al lado y, bueno, pues toda la luz de la calle se va a la mierda. Y entonces la máquina, pues, pierde los datos. Ya sabes, se jode la bios y eso. En fin. Y a sus valerosos Pokémon también. Hoy hemos sido testigos de la aparición de un nuevo campeón de la liga. Alguien que ha crecido y ha sabido confiar en sus Pokémon. Y les ha hincha super pociones. Es que el Snorlax, ya, es jugar sucio, pero oye. Y el Articuno, ya, ya, bueno, pero da igual. Alguien que ha logrado el éxito, gracias a la perseverancia y la determinación. Un nuevo triunfo en la liga. Conseguido con grandeza. Scorpi, permíteme que te registre a ti y a tus compañeros como campeones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No ha muerto ninguno. Tengo nueve vidas. Y es la mitad del juego. Tiflosion. Y pensar que si fuera un bloque de un juego de Pokémon normal, vamos, normal, con una sola región, ya habría ganado. A nivel cuarenta y dos. No te pongas chungo, hombre. Bueno, no ha subido ningún nivel en la liga, pero algo se ha cargado. Está bien. Aquí está el puto amo. Puto amo. Puto amo. Aquí está el más puto amo de todos. Lo estás haciendo bien, pero tienes un largo camino que puedes recorrer. Ya, ya, ya. Aquí han ocho gimnasios. Y otra... Y luego red y... Puff. Ojo, esta música era genial. Ahí tenemos a un montón de pichos con los mofletes en forma de cruz porque no podían dejar los cuadrados. Sería demasiado Minecraft, aunque en aquella época no existía el Minecraft. Y ya me mochan ahí, ay, mírame, hago sentadillas. Y son felices haciendo sentadillas. ¿Por qué os tenéis que meter con ellos porque hacen sentadillas? Y tienen los ojos demasiado dilatados como para pensar que no van drogados. Y suben y bajan, y suben y bajan. Están viendo algo subir y bajar, pero creo que es producto de su imaginación. Porque me está mirando a mi periódico y no estoy viendo ni bajando, así que... ¿Qué os pasa? Es mucho... Y Ditto. Mira, Ditto tiene un baile que ya le gustaría ver. Mira, mira que danza. Mira que danza. ¿Cómo danza el Ditto? Estos Dittos, en verdad, están enseñados a bailar así. Están entrenados. Y la coreografía también la ha creado Quarasao. Lo que pasa es que aquí no se sabía todavía de la existencia de Quarasao. Pero están entrenados por él. Los Ygglybos simplemente son retrasados y dan vueltas. Porque se creen pedonzas, tienen complejo de pedonzas y dicen... Pues venga. Los fijáis en su frente, pertenecen a la villa oculta de la hoja. Igual dan vueltas por su entrenamiento ninja. Veis a... Vete a saber. Vete a saber. ¡Chim pum! Ya está. Fin. Pero no ha terminado. Oh, es magnífica la música. Pero vamos a quitarla ya. Venga que si. Continuar. Y aquí estamos Bueno, pues una vez pasada la liga Yo que sé Adiós, ¿no? Siguiente episodio y tal Ya sabéis, dejad un like y suscribíos Joder El Snorlax lo vale, ¿sabéis? Venga, ¿eh? Hasta luego